Hola, yo soy Kofi y bueno, es que este programa es la hostia porque me gusta mucho a mí el programa de los domingos del hoy y es algo que se me mete ahí en la cabeza y bueno, yo lo disfruto y como habla de reggae, que yo hago reggae y bueno, es que es como si fuera una fiesta, ¿sabes? Una fiesta muy grande con muchas cosas y vídeos y cosas así, ¿sabes? Me encanta